Cristina Richie es una actriz estadounidense, conocida por sus interpretaciones en películas como la familia Adams, Casper Isleet y Halloy. Richie comenzó su carrera como actriz apareciendo en comerciales y recibió el reconocimiento temprano como estrella infantil. Su debut en el cine fue en la película Mermaids que la consagró, fue seguido por un primer papel importante en la familia Adams y su secuela Adams Family Values cuando ella tenía 11 y 13 años de edad, respectivamente. Después de su éxito con las películas de la familia Adams, obtuvo algo de un estado de adolescente icono gracias a apariciones en varias producciones de Gran Presupuesto, sobre todo en producciones como Ahora y Después y Casper, que se comercializa para el público más joven, antes de hacer una transición exitosa a los roles orientados a adultos con el drama de arte y ensayo La Tormenta de Hielo, a la edad de 17 años. Richie continuó actuando en películas de independientes tales como Buffalo 66 y Lo opuesto del sexo, por la que recibió una nominación al Premio Globo de Oro a la Mejor Actriz. Hizo una incursión en el cine independiente con gran presupuesto en el terror gótico de Tim Burton Sleepy Hollow y más tarde recibió elogios por su actuación en el drama Monster, interpretando a la novia de una conocida asesina en serie. Aunque ha adquirido cierta reputación de ser un ícono del cine independiente, Richie ha aparecido en muchos éxitos de taquilla y hasta la fecha las películas en las que ha actuado han recaudado más de 743 millones de dólares en taquilla. Richie nació en Santa Mónica, California, siendo la cuarta hija de Ralph Richie, abogado y psiquiatra, y de Sarah Merdach, ex modelo Ford y agente inmobiliaria. Cristina Richie, la menor de cuatro hermanos, Rafael, Dante y Pia, pronto destacó en su escuela, Glenfield Middle School, en Mount Clare, al noreste de Nueva Jersey, donde se trasladó con su familia a los cinco años de edad. A los ocho años provocó al hijo de un productor que actuaba en la obra escolar navideña de Twelve Days of Christmas y ocasionó que al golpearla fuera castigado. Como resultado de esto, el papel fue para ella. Su actuación en dicha obra dejó impactado a Scott Bralling, un crítico de cine local, el cual sugirió a la familia que su talento podría ser mejor explotado si se trasladaban a Nueva York. A los ocho años se trasladó con su familia a Nueva York haciendo caso a Bralling, donde comenzó su carrera como modelo y actriz infantil, haciendo anuncios publicitarios y participando en obras del colegio. Logró audicionar para varias obras. Estudió actuación en el Manhattan S Professional Children S School, en Nueva York, junto a Macaulay Culkin. Sus primeros trabajos, a los ocho años de edad, fueron varios anuncios comerciales infantiles para la televisión americana durante un año. En 1989, a los nueve años de edad, dejó la escuela para continuar sus estudios primarios y de actuación con profesores privados. Su oportunidad dorada llegó con su primer papel protagonista en Mermaids, película de Araian Films ambientada en los sucesos de noviembre de 1963, con el asesinato del presidente Ionefe Kennedy, y dirigida por Richard Benjamin, en la que debutó a los diez años como la pequeña Kate Flax, junto a Siri Winona Raidar. Con esta última mantiene una gran amistad, puesto que no deja de visitarla en su departamento cada vez que llega a Nueva York. Nosotras somos como almas gemelas, argumentó Winona Raidar en una ocasión. Un año más tarde, dirigida por Berisa Annenfeld, Richie obtuvo el papel de la pequeña psicópata Wednesday Adams, junto a Angélica Houston, Raúl Julia y Elizabeth Wilson, en la versión cinematográfica de un clásico del humor negro americano televisivo de la década de los años 1960 de Adam's Family, al igual que The Hardway, en donde encarnaba Annie. De ahí le siguieron filmes como The Sematary Club como Jessica y Adam's Family Values, repitiendo el elenco de la primera versión y volviendo a encarnar a la pequeña Wednesday. En este tiempo, Angélica Houston le pone el apodo de, Squant, que significa pequeño pececillo inquieto. Al tiempo que ingresaba a realizar sus estudios secundarios en el Elemental Edgemont, en Nueva York, una disfuncionalidad familiar provocó la separación de sus padres en 1993. Richie permaneció con su madre, quien tomó la custodia de ella y sus hermanos. Intentando superar esta difícil etapa de su vida toma papeles en películas como Now and Den como la joven Roberta, compartiendo pantalla con grandes de la industria como The Mimur, Melanie Griffith, Rosie O'Donnell, Rita Wilson, Brendan Fraser, Jeanine Garofayo, Zouravir Chigal, Bobby Hoffman, con la cual tiene una gran amistad desde ese entonces. Con Kasper comienza una segunda etapa en su carrera cinematográfica, puesto que deja a su primer representante y contrata a Larry Frankfurt, el cual le consigue papeles un poco menos predecibles y con contenidos más humanos, como Gold Diggers, The Secret of Bear Mountain donde interpreta a Beth Easton, papel que la hizo merecedora del Premio Especial a la Estrella del Año otorgado por la Sociedad de Prensa del Espectáculo de Hollywood, además del premio a la Estrella del Mañana del Este. Entregado por la Asociación de Dueños de Teatros de Estados Unidos. La fama provocó en su vida un cambio tan brusco que los estereotipos y la sobrecarga emocional hicieron que empezara a desfallecer, por lo que a los 15 años se le diagnosticó una anorexia aguda, además de ser varias veces detenida por conducir alcoholizada. Inmediatamente empezó con la terapia. Un año más tarde su popularidad la convierte en otra de las jóvenes estrellas en ser invitada a poner su voz en un dibujo animado, concretamente en el episodio Summer of 4 F.T. 2 de la popular serie animada de la cadena Fox Los Simpson, representando a la pequeña Erin, amiga de Lisa Simpson en un fortuito viaje de vacaciones a la playa. Su popularidad y fama conseguidas hasta ese momento hizo que ejecutivos de la multinacional de bebidas gaseosas Coca-Cola, a través de su agencia de publicidad Mkan Erikson, la invitaran a ser parte de la colección de pósteres denominados Estar junto a otras divas como Madonna, Janet Jackson y Whitney Houston para relanzar la nueva imagen a nivel mundial de dicha bebida. Richie, a los 16 años de edad, aparece en Bastard Out of Carolina, en dos escenas fugaces, como la joven Diddy, Little Red Raiding Hood encarnando al personaje del nombre de la película, en su primer papel protagonista, y se convirtió en su nuevo proyecto. De hice Storm como Wendy Hood, terminando este productivo periodo para Richie con That Darm Cat. Al finalizar la grabación de esta película, Richie se gradúa en el colegio e intenta inscribirse en un programa a distancia de la Universidad de Columbia, pero cambia de parecer y decide no asistir, ya que prefiere mejorar sus atributos dramáticos a la hora de actuar. Muestras de aquel cambio también son Souvenir y Peckard, en el rol de Selly, junto a Edward Ferloun, y dirigida por John Waters. Trabajó en Buffalo 66 en papel protagonista interpretando a la introvertida Laila, y en A Appasite of Sex como The Detroit, un auténtico peligro social que termina separando a la pareja gay de su hermano, actuando junto a Lisa Kudrow, Martín Donované y Van Serguey. Estos roles terminaron por consagrarla y otorgarles en dos reconocimientos y premios como dos Golden Space Medal Award a la Mejor Actriz en 1998, tres NBR Award a la Mejor Actriz de Reparto en 1998 por estas dos películas y una por Peckard. Un Golden Satellite Award a la Mejor Actriz en una película comedia o musical en 1999 y tres FFCC Award 1999 a la Mejor Actriz de Reparto por Peckard y Buffalo 66, y una como Mejor Actriz por A Appasite of Sex. Además, ha recibido sendas nominaciones a un American Comedy Award a la Mejor Actriz en una película en rol protagonista en 1999 y un Independent Spirit Award 1999 a la Mejor Actuación Femenina. Pero la más importante de su carrera ha sido, sin duda alguna, la nominación recibida a la Mejor Actriz en una película cómica o musical por A Appasite of Sex en los Globos de Oro de 1999. Reconocida por los críticos como toda una estrella, Tim Burton la contrató para Sleepy Hollow, adaptación de un cuento de Washington Irving producida por Paramount Pictures, donde encarna a Katrina Van Tassel. Este film fue ganador del Oscar a la Mejor Dirección Artística y contó con los protagonismos de Johnny Depp y Christopher Walken. Por este papel, al año siguiente recibiría el premio a la Mejor Actriz de un filme de horror en los Black Bastard Entertainment Awards 2000. Recibió el premio de manos de otra de sus grandes amigas Michele Williams de Dawson S. Crick y Frankie Muñiz de Malcolm in the Middle. Fue la primera vez que recibía un galardón en televisión. A este éxito se le han sumado trabajos en Fear and Loaring in Las Vegas como Lucy, donde vuelve a trabajar con Depp, además del ganador de los Carbenichi ou del Toro y Camarandías. Desart Blue en el papel de Ellie, una joven amante del riesgo, el peligro y la dinamita de contrabando, apresada varias veces por el sheriff local, su propio padre, en una ciudad sometida a cuarentena por el derrame de un producto químico desconocido en la carretera principal. Dirigida por el actor Morgan Freeman y con la actuación de Brendan Sexton 3 y Kate Hudson. No Way Can See se convierte en la primera película en la que ella se autodirige. Luego vendían a Saila Me la comedia 200 Cigarettes, donde interpreta a la incontrolable Val, junto a Courtney Love, Ben Affleck y su gran amiga Gaby Hoffman bajo la producción de MTV. El 4 de diciembre de 1999 fue elegida para ser anfitriona del popular programa de la NBC Saturday Night Live. Posteriormente vendría Bless the Child, una adaptación de fin de siglo de la profecía, en el papel de Cherry Post, producida por Buena Vista International y dirigida por Chuck Krasal, con Kim Basingar y el actor de origen latinoamericano Jimmy Smith, además de The Man Who Cryed, la historia de Susie, una joven emigrante rusa de padre judío, que ingresa al mundo del teatro cuando encuentra a una famosa cantante de ópera. En marzo de ese mismo año trabajó junto al director Michael Oliva en la grabación del vídeo para la canción Natural Blues del joven cantante norteamericano Mubi, el cual fue nominado a Mejor Vídeo Masculino en los MTV Video Music Awards 2000. Esta fue la primera vez que Richie trabajaba para un vídeo musical. Anteriormente lo había hecho, pero solo con escenas para la película de Sharpelú en el vídeo The Frog, de Río Kaili. Su hasta entonces más reciente proyecto cinematográfico fue estrenado primero en el Festival Internacional de Cine de Toronto y luego en los Estados Unidos bajo el nombre de Prous Agnesian, del cual se esperaron las mejores críticas en los meses venideros. Oluvar de Gai, donde trabaja nuevamente con Lisa Kudrowko Moreina y dirigida por Julie Davis, fue el penúltimo escalón que el 2001 le impuso antes de grabar Adrenaline. Luego, la televisión le hace su primer llamado en el telefilme de Larami Project. A principios de 2002 Pumpkin fue estrenada en las salas de cine el 28 de julio de ese año. Producido una vez más por el afamado Francis Ford Coppola, quien ya experimentó el éxito con la participación de Richie en el filme de 1999 Sleepy Hollow, y dirigida por Adam Larsen Browder y Tony Abrams. Esta película vuelve a poner a Richie, quien interpreta a Caroline M. C. Duffie, como coproductora, después de su trabajo de 1999 en 200 Cigarettes. Casi inmediatamente después de terminar este proyecto estrena, en papel estelar, el también conmovedor filme Miranda, dirigido por Mark Mandan. A la IMC Beale, la popular serie ganadora del Emmy de la cadena Fox, la ve volver a incursionar en televisión en la temporada 2002, terminados sus proyectos de este año, como la joven abogada Lizabamp, comparte invitación con el actor Matthew Perry y el cantante de rock y actor John Bon Jovi. En 2003 participó en la multipremiada película Monster como Sylvie Gowle, y junto a Sia Arliss Ceran, en 2004 recibió la nominación al Mejor Beso en los premios MTV Movie. En 2003 Uwe Allen la dirige Anything Else, estrenada en el Festival de Cine de Venecia el 27 de agosto del mismo año. Fue portada de las revistas más importantes del mundo del espectáculo y la música, como Rolling Stone, Entertainment Twigley, Vogue y People, entre otras. Ha participado en innumerables y reconocidos eventos, pasando desde el premio Oscar hasta por los MTV Movie Awards, además de varios festivales de cine en Europa como Canes o Venecia, y en Estados Unidos como el Independiente Sundance, donde en 2000 fue declarada la reina del festival. Su paso por la pantalla pequeña se ve reflejado por innumerables entrevistas en los principales programas de entretenimiento, como The Rosey O'Donnell Show, The Ellen Show, The Tonight Show with Jay Leno, The View, Edward Letterman Show, Pion Stewart Show, Conan O'Brien Show y Reggie Sandkatilé, entre los más importantes. En 2006 protagonizó la película Panela Pee, junto a James McAvoy. Ese mismo año interpretó a Hannah, una joven técnica sanitaria en la segunda temporada de la exitosa serie Anatomía de Grey. En 2008 volvió a la pantalla grande encarnando a Trixie, la novia del protagonista de la película de los hermanos Wachowski Speed Racer. En el mes de enero de 2010 se anunció vía Twitter que la actriz protagonizará el drama británico Bella Mick, junto al actor londinense Robert Pattinson. Entre 2011 y 2012 protagonizó la serie Pan Am, donde dio vida a la azafata Maggie Ryan, personaje caracterizado por su rebeldía y su amor incondicional hacia el presidente Kennedy. Tuvo una relación larga y seria con el actor Matthew Frauman, con quien terminó. Actualmente reside con su familia en West Hollywood, California, aunque posee otras residencias en Nueva York, Miami, Chicago y Londres. Sus representantes son Tommy Arrond, Jason Benatillo y Onelmo. Con varios filmes y otros proyectos en carpeta, como los que pretende realizar con su propia compañía productora Blaspheme Films, se encuentran las películas Maps to the Stars, Teacher, Born to Lose y Westland, con las que aspira rebasar sus propias expectativas, que también incluyen escribir sus propios guiones, aun por desarrollarse. Cristina Ricci se ha ganado un lugar en el difícil mundo de la actuación y el espectáculo en la meca del cine mundial, Hollywood, y en el extranjero. Ha llegado a rodar más de cuatro películas en un mismo año, y aunque no todas han cumplido las expectativas previstas, casi todas las producciones en las que ha sido partícipe han tenido cierto éxito. De 2007 a 2008 salió con el actor australiano Kick Geary, la pareja se conoció mientras filmaban la película Speed Racer. Más tarde en 2008, tras solo cuatro meses saliendo juntos, se comprometió con el actor Owen Benjamin, sin embargo la relación terminó en junio de 2009. En el 2009 comenzó a salir con el fotógrafo Curtis Buchanan. En febrero de 2013 Ricci anuncia su compromiso con James Erdegen. Contrajeron matrimonio el 26 de octubre de ese mismo año en Manhattan. En agosto de 2014, tuvieron su primer hijo. Destaca su nominación a los Globos de Oro como Mejor Actriz en Comedia o Musical por lo opuesto al sexo, papel por el que también fue nominada a los Independent Spirit Awards y ganó el premio Satellite. Cuenta con varios premios de Mejor Actriz Joven conseguidos por películas como Mermaids o Casper. A estos hay que sumarle premios menores como el de la Academia de Ciencia Ficción por su papel en Sleepy Hollow y una nominación a los Emmy por su cameo en Grey's Anatomy. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!